Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras Queda, queda solo el silencio Que hace estallar la noche fría y larga La noche que no acaba, solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada, de que hablar nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada, de que hablar nada No queda nada, de que hablar nada Quiero escribirte una carta Que te encuentres dentro de eso justo abajo de tu almohada Soñando, sueñitos Soñando, sueñitos Enamorada, ilusionada Me pongo roca cuando te hablo Súper bocada de sentimientos Voy declarándote lo que siento Vida Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Quiero pensar las palabras Y te caigo de sorpresa cuando rozas en la espalda Hablarte, hablarte Hablarte, bonito Hablarte, bonito Enamorada, ilusionada Me pongo roca cuando te hablo Súper bocada de sentimientos Voy declarándote lo que siento Vida Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor